La jornada bolivariana tuvo una cosecha de medallas importante, 8 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Un total de 19 preseas que engrosan nuestro medallero general. Sin lugar a dudas el badminton fue el deporte que más alegría nos dio, sumando 3 oros, en dobles mixtos y dobles y singles femenino. Mientras que el surf también sumó dos preseas más con Tamil Martino en la modalidad stand up y stand up race. De esta manera la tabla es uno de los deportes que los peruanos dominan en los bolivarianos. Con el fútbol la selección de Ahmed derrotó a Venezuela por 1 a 0 con tanto de Beto da Silva, clasificando a semifinales, donde se medirá ante Ecuador. El tiro también nos regaló otra medalla dorada en la modalidad skid por equipos, con Alejandro de Sousa, Acier Sionis y Nicolás Pacheco. La gimnasia artística, a pesar de ser dominada por los colombianos y venezolanos, tuvo a Sandra Collantes, una peruana que radica en los Estados Unidos, su primera medalla de oro en salto al caballo. Finalizamos con el oro del billar, donde las Jacqueline Álvarez y Pérez nos dibujaron una sonrisa gracias a su triunfo en el fútbol a 8 por equipo de damas.